En la discoteca Olala del Barrio Granada, este sábado 12 de julio, se realizará una gran rumba temática en honor a nuestra gran selección de fútbol. Será una rumba mundialista con invitados muy especiales. Este evento va a ser el día 12 de julio en el Club Olala, de aquí de Santiago de Cali, en el Barrio Granada, en la calle 16, número 842, de aquí de Santiago de Cali. El evento se trata sobre la temática sobre el honor a nuestra selección Colombia, pues por el gran esfuerzo de estos 23 luchadores que fueron hasta Brasil a representar a un gran país, en honor a ellos estaremos este 12 de julio haciendo el honor a ellos una gran celebración a estos 23 jugadores. La rumba, vamos a tener un ambiente espectacular, una rumba, una temática ubicada a nuestra selección Colombia, una rumba al estilo colombiano. Tenemos la mejor música, el mejor ambiente, un ambiente espectacular para que ustedes se lo disfruten este 12 de julio desde las 8 pm en el Club Olala. Quedan totalmente invitados todos los caleños para que asistan y estén con nosotros. Los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.